Nos encontramos en prolongación de la calle Uranga, esto en Cautlancingo, a la altura del freccionamiento Villas-La Hacienda. En este lugar se encuentra estacionado este Chevrolet Aveo con placas TZN7003, el cual se presume es del servicio de Uber. Estaba ahí estacionado, presumiblemente esperando pasaje, cuando llega un sujeto vestido de negro y abre fuego en al menos seis ocasiones. Algún impacto por lo menos dio en el rostro y de tal manera que en pocos minutos perdió la vida, ya se encuentra custodiando el lugar, elementos de la policía municipal de Cautlancingo y también ya está presente personal de la agencia estatal de investigación realizando las diligencias de levantamiento de cadáver. Hasta el momento se desconoce el móvil de este homicidio, pero se sabe que el sicario llegó directamente a matar a este hombre. Estamos en espera de que haya algún pronunciamiento por parte de las autoridades estatales. Ese es el reporte. Gracias.